¿Qué pasa con la confesión? Trabajando muy duro para llevar a la pantalla nuestro mayor estreno del año. A.B. César es una película de prestigio con una de las mayores estrellas del mundo. Bert Whitlock. Una verdad que veríamos si tuviéramos... Si tuviera... M.O.S. C. 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 Corten. Señor Mannix. ¿Qué pasa? El director no encuentra a Bert Whitlock. Lo han pasado por debajo de mi puerta. Tenemos a su estrella de cine. Reúnan 100.000 dólares y esperen instrucciones. ¿Quiénes somos? El futuro. Hola, Bert. Hola, señor Mannix. Lorenz, Toby, gracias a todos por venir. El estudio necesita vuestra ayuda. Bert Whitlock ha sido secuestrado. Eso es malo. Malo para todas las estrellas de cine. Han pasado 24 horas, pero le estamos buscando. No queremos que salga en la prensa amarilla. Esto va a costarle al estudio mucho dinero. Y ahí es donde entras tú. Necesito efectivo. Debe de tener unos brazos muy fuertes. ¿Cuesta mucho estrucarlo así? Es parte de mi trabajo, señorita. Me gustaría saber qué es lo que está pasando aquí. Veinte millones de lectores quieren la verdad, Eddie. La verdad, sí. Eddie. Esto es un drama, Mannix. Un auténtico drama. Señor Mannix, sé que es disparatado, pero le llama a alguien desde el futuro. Dios santo. ¿Se pregunta qué está pasando?